¿Dónde están mis tamales? Hola amigos míos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy el turco, casado, una mexicana y disculpa para mi voz porque estoy un poquito enfermo y mi voz es un poquito raro. En este video voy a probar tamales, pero antes de probar quiero explicar qué es un tamal. Mis amigos mexicanos ya saben muy bien qué es tamal, pero las personas de Sudamérica y en mi país me ven, por eso quiero explicar para ellos. El tamal viene de Nahuatl tamayi y es un alimento generalmente de masa de maíz. Es de origen mesoamericano y en ese tiempo sólo lo comían con sal y chile y animales del lugar. Cuando llegaron los españoles le agregaron los alimentos que ellos traían, como cerdo y especias. Los pueden conocer en Sudamérica como ayaca, bollo, humita, etc. Aquí en México hay muchos tipos de tamales y depende de la región. Aquí es un desayuno muy común y los pueden comer en pan y champurrado o atole. Yo voy a comer veganos sin carne pero de mole, rajas y dulce. Ahora será 2 de febrero y ese día la persona que encontró un muñeco en la rosca de Reyes debe invitar los tamales. Para hacer los tamales se mezcla masa de maíz con manteca o aceite y sal y agua. Cuando está lista se pone en hojas de maíz o de plátano. Se le pone el relleno y se cierran, se cocinan al vapor. Y amigos ahora tiempo de probar los tamales y para mí es primera vez que voy a comer tamales. Y ahora aquí yo tengo mis atoles de masa y aquí tengo mis tamales. Y ahora voy a probar. Y este es dulce rajas. ¿Qué es rajas? Rajas. Hot. Hot? It's pepper. Ok. ¿Y este? Mole. Me gusta el mole. Voy a probar primero de rajas. Si puedo mostrar. Voy a mostrar aquí. Este es vegetariano. Y aquí. Mira aquí. Tiene de chile. Este chile. Y voy a probar. Espero que no es mucho pico. Si, está bueno. Y es la primera vez que estoy probando el tamal. Antes no podría comer. Porque generalmente tiene carne o pollo. Y haciendo con manteca. Por eso yo no puedo comer. Pero mi esposa encontré estos de vegetarianos. Y ahora, después de dos años, yo puedo probar. Y me gusta. No es pica. Y para mí es mejor. Y ahora. Voy a probar. Y ahora. De mole. Pero primero. Yo quiero probar este también. Mi suegra. Hice el atole. Y está muy bueno también. Y ahora. De mole. Son muy buenas. Y aquí. Vamos con mole. Con mole. También es rico. Mmm. Me gusta mucho. Este también. Y ahora. El tamal dulce. Y es. También huele. Rico. Mi esposa dice. Es con azúcar. Este es mi favorito. Si. Es dulce. Y es. Como así. Rojo. Roja. Rosa. Perdón. Y es muy bueno. Voy a terminar esto. Y en Turquía. No tenemos. Nada igual. Y. Para mí. Es muy diferente. Y me gusta. Realmente mucho. Son muy ricos. Y. Yo puedo comer. 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 Yo puedo comer. Porque son. Vegetarianos. Y. Podemos. Compartir. Donde. Compramos. Estos. Y. La gente. Que. Vive. En. Puebla. Puede comprar. También. De allá. Y. Me gusta mucho. El local. Se ve muy moderno. Y. Muy limpio. Y. También. Los dueños. Son. Muy buena gente. Se ve como así. Y. Si. Viven. En. Puebla. Puedes. Comprar. Y. Vamos a dejar. Link. De. El turco. Recomendio. El tamal. Vegetariano. Me gustó mucho. El tamal. Después. De ahora. Es. Mi favorito. Comida. De. México. Y. Voy a comer. En. Desayuno. Como. Los mexicanos. Con. Mi sombrero. Y. Con. Mis. Y. Atole. Comentarios. Por favor. Y. Muchas gracias. Saludos. A todos. Y. Nos vemos. En. Siguiente. Vídeo. Cuídate. Mucho. Adios. Amigos.